continúan las capacitaciones por parte del pnud a representantes del programa identifícate en santa bárbara bien el objetivo de la actividad del día de hoy es pues tener una actualización del estatuto y el marco jurídico que nos va a regir en el proyecto por parte de la gente del pnud y la gente del área de recursos humanos del registro nacional de las personas bien ahorita estamos iniciando un proceso que le llamamos remapeo estamos visitando las comunidades el cuales tienen un número de población estimado poco grande que no han sido cotidianamente centros de votación porque el propósito del proyecto es nosotros giron de la población y que la gente no vaya no vaya hacia nosotros después de eso vamos a iniciar el proceso de enrolamiento todavía no tenemos una fecha preestablecida ya ya que hay situaciones que están fuera de las manos de nosotros y del proyecto como ser la problemática que está pasando a nivel mundial del coronavirus hay muchas fronteras que están que están cerradas están en cuarentena y en algunas de ellas están nuestros equipos de kit de enrolamiento entonces por esa por ese inconveniente pues vamos a llegar un poquito un poquito más tarde de las fechas estimadas a las comunidades a hacer el proceso de enrolamiento ha sido lo manifestado por gaby madrid coordinador departamental del programa identifícate con el apoyo en cámaras de florentino varaona roger iraeta noticias noticias